Ahora sí familia, vamos a comenzar este taper de patilla con la tijera de textura plana. Esto es para comenzar bajando la mayor cantidad de volumen posible en esa área, que esa área va a ser la blanca. Esa área es como si estuviésemos trabajando con la 0 abierta y la 1 baja. Ahora el grosor con nuestra peinilla de refinal, vamos a ir tomando los cabellos y los vamos cortando con la tijera. Ya cuando nos vayamos acercando a la parte más oscura, pues vamos a utilizar la técnica de pointing. Con la tijera de textura, lo estoy haciendo simplemente con el filo, agarrando los pequeños grumitos con los dos dientitos de la tijera o los primeros tres dientes de la tijera. Eso es para ir aclarando el detalle. Vamos a ir aclarando el detalle y la sombra. Ya la sombra gruesa la trabajamos de esa manera, siempre con la peinilla para no crear hoyos o agujeros en otras áreas. Ahora con nuestra tijera de filo hacemos lo mismo. Para pegar más cantidad de cabello, que se quede más pegadito a la piel, la vas a pasar plana, como la pasa al principio, pero con mucho cuidado. De esa manera, ¿ves? Ahora utilizamos el pointing de manera igual para agarrar más detalles. Recuerden que esta tijera pega mucho más que la tijera de textura o la tijera de entresacar, ¿ves? Así es que se trabaja la patilla con la tijera. Seguimos haciendo el pointing. ¿Ven? Lo tengo en forma rápida, ¿verdad? El video dura 10 minutos, no es tan largo, pero... ¿Ven? Seguimos trabajando de esta manera y miren cómo va quedando eso simplemente con la tijera. Mi gente, hay que saber hacer de todo. Hay que saber de todo. En una emergencia, yo sé que ahora cada balbero tiene más de dos máquinas, pero en una emergencia, esto es espectacular. Con esto tú puedes hacer todo tipo de cortes. Seguimos con nuestra técnica de pointing. Recuerden que el pointing es para agarrar los detalles, como si estuvieses trabajando con la esquinita de la máquina, ¿ok? Y la peinilla es la que va formando los peines, ahora con nuestro trimmer. Mi gente, miren cómo va quedando eso. Yo creo que eso se merece tu like, eso se merece tu suscripción, un comentario y que tú actives la campana para más contenido. Miren cómo va quedando eso. Ahora marcamos los cerquillos con nuestro trimmer saber. Al mejor trimmer actualmente para marcar. Miren cómo marca eso, que rapidito. Ven. Siempre natural, familia. Recuerden, no busquen marcar un trimmer exagerado ahí, para que sea bien marcado, ¿no? Miren cómo se ve ese detalle. Ven. Simplemente con la puntita de la máquina. Miren cómo va quedando ese taper o ese refinado. Simplemente con la tijera. Yo pienso que está quedando durísimo. De hecho, me gustó más cómo hice el taper con la tijera que con la máquina, realmente. Y el último lado que les voy a mostrar en el video, los dos, ambos, fueron con la tijera. Ahí seguimos tomando el volumen. Recuerden que simplemente lo que sobresalga, no vas a coger un bonche o vas a meter mucho la peinilla. Simplemente superficial y vas agarrando lo que sobresalga para no crear agujeros. O que el volumen que tumbes sea muchísimo. Ahora con nuestra chavel. Uno, de hecho, recuerden que tengo descuento en Stylecraft con el código CHEMOTE. Tienen el 10%. Y en una compra que me te les va a beneficiar mucho. Chavel. Seguimos trabajando y detallando. Ya casi acabamos. Esto es poco a poco, familia. Poco a poco. Quiero a todo el mundo practicando esta técnica y los quiero etiquetándome en Instagram en cada video. Ya va quedando, ya va quedando. Ahí fue que me tardé un poco cambiando la navaja. Discúlpenme. Ahora comenzamos. Afeítalo hacia arriba para darle esos bordes y que eso quede bien acicado, bien guayado. Rapidito, seguimos detallando. Yo soy de esas personas que ve detalles y rápido tengo que atacarlos, mi gente. Es verdad que no los puedo cubrir todos por falta de tiempo, pero hago lo mejor posible. Y miren el cerquillo como quedó refinado. Ese fue el segundo lado, pero este fue el primer lado que me tiró que fue el más que me gustó por como él tiene el cerquillo de manera natural. Solo a tijeras. Dios te bendiga.